Huawei acaba de presentar en Londres el Mate 20 y el Mate 20 Pro. Una evolución importante en cuanto al diseño, tanto por el frontal con ese todo pantalla con notch y bordes curvos, atención, como por la parte trasera con ese patrón a rayas para mejorar el agarre, pero sobre todo por ese triple sensor como cámara principal. Y tal como esperábamos, viene más potente y más inteligente que nunca. Entre las principales novedades del Mate 20 Pro está sin duda ese lector de huellas bajo la pantalla y ese reconocimiento facial 3D que no veremos en el Mate 20 normal. Lo que sí que tendrán los dos dispositivos es una batería de una gran capacidad y con funciones distintas en ambos dispositivos. ¿Quieres conocerlo todo sobre estos dos nuevos dispositivos de Huawei? Pues entonces tienes que quedarte, mira. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Juan Antonio Morales, ya me conoces y esto es Urban Tecno. Y para conocer hoy las principales diferencias entre los nuevos Mate 20 y Mate 20 Pro, los nuevos terminales estrella presentados hace tan solo unos minutos en la ciudad de Londres por el fabricante chino Huawei. Muy pronto tendremos también las primeras impresiones que va a hacer mi compañero Pablo desde allí, desde Londres. Y también comparativas muy pronto con respecto a otros grandes dispositivos de otro fabricante. Y estoy seguro que no te lo vas a querer perder. Para eso lo único que tienes que hacer es suscribirte por aquí debajo a Urban Tecno y darle a la campanita para no perderte nada. En el diseño la verdad es que pocas diferencias, tanto en el frontal como en la parte trasera. Una evolución importante como decía al comienzo con respecto a la anterior generación. En el frontal es verdad que se parece muy mucho a otros dispositivos del mercado, incluso si no fuera por ese notch se parece bastante al S9. Pero en el frontal nos encontramos con un todopantalla con un margen inferior bastante pequeñito y con ese notch en la parte superior que también podemos ocultar mediante software. Lo más llamativo en este sentido es sin duda los bordes de la propia pantalla que nos recuerdan a esas pantallas Edge de los teléfonos de Samsung. Donde sí que tienen personalidad estos dos dispositivos es sin duda la parte trasera, sobre todo por ese triple sensor al que le acompaña un flash colocado de una forma muy distinta a la que habíamos visto en el P20 Pro. Pero también me he fijado en ese patrón texturizado que según Huawei mejoraría el agarre del dispositivo y también se ensuciaría menos. Ya veremos si esto es así en las primeras impresiones que hará mi compañero Pablo. Dos detalles dignas de mencionar también en esto del diseño es lo que tiene que ver con el micrófono. Uno de ellos es ubicado internamente del puerto USB tipo C, algo que me parece realmente interesante y lo que tiene que ver con la resistencia al agua. En el caso del Mate 20 contamos con certificación IP57, es decir que resistente a ciertas salpicaduras. Y en el caso del Mate 20 Pro con certificación IP68, o sea que ofrecerá una mejor resistencia al agua y al polvo. Sus dimensiones también son distintas y tienen mucho que ver por la diagonal de sus pantallas y también por el formato de la misma. El caso del Mate 20 normal sí que es más ancho que el dispositivo Mate 20 Pro, así que esto también depende de los gustos de cada usuario. Y antes de hablar de las diferencias entre uno y otro vamos a hablar del rendimiento porque en esto tienen poco que echarse en cara para que lo tengáis en cuenta. En este sentido contamos con un procesador propio, el Kirin 980. Atención, el primer procesador fabricado con un formato de 7 nanómetros en un smartphone Android. Un potente procesador que alberga 6.900 millones de transistores, que promete ofrecer un 20% más de rendimiento que el anterior modelo, a la vez que su eficiencia aumentará hasta un 40%. Donde también dice que van a sorprendernos es en cuanto a la inteligencia artificial. Ya lo vimos en el Mate 10 con esa unidad de procesamiento neuronal. Venía con una, también el P20 y el P20 Pro. Pero atención, porque estos nuevos Mate 20 y Mate 20 Pro vienen con dos unidades de procesamiento neuronal. Encargadas de llevar a cabo todas aquellas tareas que requieren una alta carga computacional. ¿Dónde están las principales diferencias en este sentido entre uno y otro? Pues en cuanto a la memoria RAM, ya que el Huawei Mate 20 viene con 4 GB, mientras que el Mate 20 Pro viene con 6 GB de RAM. En cuanto al almacenamiento interno contamos con 128 GB de capacidad, o sea que dudo que te vayas a quedar sin memoria. Pero si tienes esa duda de poder ampliar, contamos con un nuevo soporte de tarjetas. No contamos con una entrada para una microSD, sino con una entrada para una nanoSD. Un nuevo formato creado por Huawei. Y no puedo olvidarme en este apartado del rendimiento, que son también de los primeros dispositivos en disfrutar de esa nueva versión de Android, Android 9.0 Pie. En este caso, bajo la capa de personalización, es muy nuevo. Una capa que no a todos nos gusta, pero que bueno, que poco a poco va mejorando. A pesar de esto, Huawei y Google van a optimizar al máximo su software. Sacando todo el partido de la inteligencia artificial que es capaz de generar el procesador de estos dos dispositivos. Además, sumándose a la moda del resto de fabricantes, también incorpora un sistema de navegación por gestos propio. Y vamos a empezar con la diferencia entre estos dos dispositivos, más allá de esos 4 y 6 GB de RAM. Que se notarán, supongo, en cuanto al rendimiento. Ya veremos si podemos probar los dos dispositivos para comprobar si esto es así. Pero vamos a centrarnos sobre todo en cuanto a seguridad, en cuanto a la pantalla, cámara y batería. En cuanto a seguridad, la diferencia más notable es que el nuevo Mate 20 Pro cuenta con ese reconocimiento facial 3D. Con ese lector, con ese sensor de huellas bajo la pantalla. Y en el caso del Mate 20, solamente contamos con ese sensor de huellas tradicional en la parte trasera. Con lo que sí que cuentan los dos es con esa funcionalidad llamada Bone Voice ID. Y que usa la inteligencia artificial para identificarnos por nuestra voz de manera remota y sin necesidad de tocar el dispositivo. La segunda gran diferencia es en cuanto a la pantalla. Y para nuestra sorpresa, el Mate 20 tiene un tamaño mayor de 6,53 pulgadas en un panel IPS LCD. Con un formato de pantalla de 18,7 novenos y con un notch más reducido. El Mate 20 Pro cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas, atención con tecnología OLED, en un formato de 19,5 novenos y un notch un poquito más grande. Por las imágenes, la verdad es que las dos pantallas se ven increíbles. Ya veremos qué tal esa curva de la propia pantalla que tiene sus pros y sus contras. Se ven más atractiva, con una experiencia aún más inmersiva. Pero es verdad que sí que puede ofrecer brillos que pueden ser un poco molestos. La tercera gran diferencia es en cuanto a la cámara principal. La trasera está formada en el caso del Mate 20 Pro por un triple sensor de 40 megapíxeles, en este caso angular. Un segundo sensor de 20 megapíxeles ultra gran angular. Y una de 8 megapíxeles que se usaría como lente teleobjetivo. La clave de esta cámara está sin duda en las focales f1.8, f2.2 y f2.4 respectivamente. En el caso del Mate 20 normal, contamos con las mismas focales pero de 16,12,8 megapíxeles. Una cámara principal que va a ser sin duda la delicia de todos aquellos usuarios que busquéis una gran cámara en un dispositivo móvil. Contamos con un modo llamado Super Macro, con el que podemos capturar objetos y escenas a una distancia de tan solo 2,5 milímetros del teléfono. Incluye también funciones añadidas como el AI Composition, enfoque predictivo AI 4D, HDR AI y un nuevo modo llamado A-Cinema que va a permitir modificar diferentes parámetros a la hora de grabar vídeo. La verdad es que me pareció muy muy chulo todas las funciones que ofrece esta cámara principal de los nuevos Mate 20 y Mate 20 Pro. La cuarta y última diferencia más allá del precio que conoceremos a continuación es el tema de la batería, quizás la guinda de los dos dispositivos. En el caso del Mate 20 contamos con una batería de una gran capacidad de 4.000 miliamperios, con carga rápida Super Charge, 22,5 vatios y también con carga inalámbrica. La principal diferencia con respecto al Mate 20 Pro es que este último cuenta con atención 4.200 miliamperios y también con carga rápida, eso sí, Super Charge de 40 vatios y también con carga inalámbrica. En cuanto a la carga rápida, atención, permite cargar el dispositivo un 25% en tan solo 10 minutos y un 75% en media hora, me parece una barbaridad. Pero donde está también la otra gran diferencia es en cuanto a la carga inalámbrica. En los dos casos contamos con carga inalámbrica, pero es verdad que en el caso del Mate 20 Pro contamos también con carga rápida inalámbrica, capaz de cargar el dispositivo un 12% en tan solo 10 minutos. Pero atención, porque en este caso contamos también con carga inalámbrica reversible, algo que me parece realmente sorprendente. Y como bien supondrás, esto está destinado a cargar otros dispositivos combatibles con el estándar QI a través del propio Huawei Mate 20 Pro. La quinta y última y evidente diferencia entre los dos dispositivos es en cuanto al precio. El nuevo Mate 20 ya está a la venta en nuestro país por atención 799 euros, el modelo de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. El Mate 20 Pro que también está disponible desde hoy 16 de octubre en nuestro país está a la venta por atención 1049 euros, el modelo de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Que tampoco está nada mal, se sube también a esa barrera, a superar esa barrera de los 1000 euros. Ya lo decía al comienzo, me han encantado estos nuevos Mate 20 y Mate 20 Pro. Me ha parecido una evolución importante con respecto al Mate 10 y Mate 10 Pro del año pasado. Yo si me tuviera que quedar con alguno de los dos, yo creo que lo haría por el Mate 20, teniendo en cuenta sobre todo esos 350 euros de diferencia. No sé qué opináis vosotros y vosotras. ¿Por cuál optaríais? Dímelo en los comentarios, que ya sabéis que me gusta mucho leerlo. Y si os ha gustado este vídeo comparando estos dos nuevos dispositivos de Huawei, te agradeceré muchísimo, como siempre, que le dejas me gusta, un gran like, que no cuesta nada. Y que por supuesto lo compartas en todas tus redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!